Olvídate de pasar horas en el ciber, esperar a que tu hermana o hermano desocupe la compu o tener que pedir una prestada. Este año, con Colibecas Computadoras, estudiantes de secundaria pública tendrán una laptop gratis para que puedas hacer tu tarea desde casa y a la hora que necesites. Así te apoyamos con herramientas gratuitas para tu educación y tú te preparas para el futuro. Colima se prepara contigo. Gobierno de Colima ¡Gracias!